Bienvenidos importadores, vamos con otra de las compras. En este caso vamos a hacer el pago de un adaptador 11 en 1 de los llamados HUB. Vamos a hacer el pago aquí. Ya tenemos nuestra cuenta previamente, nuestra tarjeta de crédito guardada. El costo es de $28.50 dólares, cuesta el producto $636.73 pesos. La comisión son $18.79 pesos, un tipo de cambio de $22.34. Aquí el envío, nuestro fabricante o proveedor chino, lo va a mandar por cobrar por correo postal chino a nuestra bodega china y ahí le van a pagar. Vamos a hacer el pago. Esa sería nuestra segunda compra de muestras, que son 12 artículos si no más me equivoco. Ya se hizo el pago. Las estamos pagando, vamos a revisar nuestro calendario. Las pagamos entre lunes y martes, lunes 27 y martes 28. Vamos a ver cuándo nos llegan todas las muestras a nuestra bodega china para darle una cronología a los tiempos de compras, de llegada, de envío, cuando nos lo envían desde nuestra bodega china a México. Regresamos con más de este video. Vámonos con el segundo video entonces, del segundo paquete, que dice que este nos lo van a entregar el martes 18. Como les dije, antes estaba para el lunes 17, ya se recorrió. Este paquete preció 750 kilogramos, por ejemplo. Este, por ejemplo, si vemos la descripción más detallada, vemos que el pedido se hizo el 8 a la 1 de 18 y el mismo 8 se recolectó. Este mejoró el tiempo de UPS porque en el mismo día, en el transcurso de horas, se recogió, a diferencia del primero que tardó 48 horas. Fíjese que este salió 3 días de diferencia, si no me acuerdo en teoría, y va más rápido, y es con UPS. Este ya salió de Shanghai, ya salió de Japón, y dice que está todavía en Estados Unidos. Llegó las instalaciones el día de hoy a las 10.28, que es 14 de agosto, y está programado para llegar el 18, que es martes. Es muy probable que me llegue el primero, el segundo envío por UPS, que el primero. Vamos a ver cómo llega, ¿va? Como les digo, este mismo del día 8 lo recogieron. Voy a ver la primer guía, el primer envío, perdón. El primer envío se pidió el 5, y el 7 se recolectó. Y aún así, este del 8 le va ganando. ¿Por qué? No sé. Cosas de logística, cosas de UPS. Vamos a regresar con más comentarios, ¿cuándo nos lleguen los paquetes? Esperemos la próxima semana. Revisando nuestra página que estamos aquí, estamos revisando nuestro segundo paquete, del cual no me ha llegado correo, la verdad. Y me dice lo mismo, se debe pagar tarifa de importación para este paquete. Vamos a ver, pagar ahora. Este es del segundo paquete. Vamos a darle a seguir. En este momento me llegó una alerta a mi celular, que ya quedó el segundo pago. Impresé mi recibo. Lo vamos a guardar como PDF también este. Aquí está el segundo pago, que hemos hecho del segundo envío que compramos en Alibaba, que son 11 muestras, si no me recuerdo. 12, ya no me acuerdo. Eso pago el mismo día, entonces. Es el 17 de agosto. A partir de las sesiones, el Transmujo de Zúñiga, el 17, se adeudan los cargos de importación para este paquete, se va a pagar ahora. Ya se ha pagado facturar los cargos, el mismo día. Hay que estar al pendiente de esto. Vamos a ver qué sigue entonces del segundo paquete, y cuándo no se estaría llegando. Vamos a revisar la segunda guía. El segundo día también dice que se va a entregar el día de hoy. Entra para el martes 18, antes del final del día. Vamos a irnos a la descripción detallada. Como pueden ver, llegó a México el 17. Llegó a México. Estados Unidos estaba el mismo 17, pero el 17 a las 7.26 de la mañana llegó a México, a Talajumulco de Zúñiga. Del 7.26 a las 12.31 pasó el scan de importación, y a la 1.15 del 17, que fue lunes, dice que el diseñador de tal vez debe pagar los aranceles impuestos. Salió el proceso de Zúñiga de México, salió de las instalaciones. Los cargos de importación están pendientes en este envío. Llegó a las instalaciones en Guadalajara ayer a la 1.30. Yo pagué a las 6.30 de la tarde de ayer lunes. Se han pagado o facturado los cargos de pago contra la entrega de importación. El día ayer a las casi 12 de la noche, salió de Guadalajara, de las instalaciones de Guadalajara. Llegó a las 4 de la mañana del día 18, martes, a Manzanillo. Y a las 8.45, casi 9 del 18, que es martes, salió de UPS para la entrega, afuera para la entrega, y me van a entregar en el transcurso del día. Vamos a irnos entonces ahora a la facturación, en el link que nos dieron, ya le pusimos la segunda guía, nuestro RFC, la fecha de acuerdo automático, el monto también, le damos enviar datos. SG internacional, se me guardaron los datos, eso es bueno. El correo lo puedo cambiar si quiero. Por ejemplo, en este caso no lo voy a cambiar todavía. Forma de pago, sí, tengo que tener cuidado, porque lo pagué con tarjeta de crédito. Adquisición de mercancías, le vamos a dar enviar datos. Le vamos a dar generar factura. Ahí se está generando la factura. Voy a descargar el PDF. Voy a descargar el XML. Les invito a que descarguen de una vez en su momento. Ya te dice factura tu ticket. Y posiblemente me llegue esta factura y ese XML a mi correo, sin necesidad de bajarlo, pero yo lo quise bajar, porque ya me llegó el de la primera compra. Y así de simple, así de simple, como les digo, ya me llegó ahorita el correo. No sé si escucharon la campana que tenemos, porque estamos grabando en una máquina. Y aparte tengo mi laptop, que esta laptop no es la que transmite. Esta laptop es la que yo veo o me apoyo a veces para mis apuntes, digamos. Entonces ahí veo mi correo. Ya me llegó la segunda factura, también de UPS, con su XML, independientemente de que lo hayan rescatado. Como ven, llegó en chinga. Yo recomiendo UPS porque me gusta lo automatizado. Y si se fijan aquí, yo traje una mercancía, traje unos productos que van a ver más adelante, que les dimos una fracción arancelaria. Son muestras, son una o dos piezas. Y no hubo problema para la importación. No me dieron la opción de escoger pavimento global o pavimento personalizado. Voy a mandar un correo a mi asesor. Quiero que me llegue a la paquetería para ver cómo me llega y decirle, oye, aquí está el impuesto, aquí está todo. Pero ¿y si dices pavimento o cómo me lo das? Me voy a decir, no, te lo hicimos por medio de la pavimento. La paquetería, no ocupas agente banal, así que por eso nos dice pavimento. Voy a ver cómo lo hicieron para ver si me pueden dar una copia del pavimento porque me interesa ver qué fracciones arancelarias asignaron ellos porque yo tengo unas fracciones arancelarias que asigné para saber que no me las detuvieran. Quiero ver si usaron la misma u otras. Bienvenidos importadores. El día de hoy vamos a abrir nuestro segundo paquete, la cual mi camarógrafo estrella me va a enfocar aquí abajo. Aquí tienen el paquete, es el segundo paquete que nos llegó. Este paquete, como pueden ver, llegó en buen estado. Está manejando, aquí está ahí un golpe nada más, muy leve, trae cinta, trae ciqueta, que le está marcando los impuestos, que le está marcando los honorarios del UPS. Vamos a ver entonces también aquí que viene un documento en la caja que viene siendo la guía que nos mandan y nos mandan dos copias de la factura. De hecho vienen tres, creo que se quedan uno a ellos, de repente son siete kilos y medio con un valor de ciento veintitrés dólares. Este documento se lo vamos a escanear y se lo vamos a poner más lejible para que vean la transparencia. Vamos a ver los productos que nos llegaron. El empaque viene bien, la verdad. Aquí tenemos un producto, son dos piezas del mismo modelo, traemos, no sé cómo se llaman estas, que son empaques de aire para que no se maltrate la mercancía. Una pieza de este producto, la caja viene un poco dañada, la verdad. Un producto acá, otro producto acá, más producto aquí, más producto acá, más piezas aquí, más producto, y ahorita vamos a ver a detalle todos los productos que vienen aquí. Vamos a ver qué llegó. Vamos a seguir abriendo paquetes y va a tocar a este adaptador, el seguimiento. Pedimos una pieza de este adaptador en uno. Aquí tenemos el adaptador, la verdad llegó muy bien empacado, perfectas condiciones, amarrado con su liga. Estamos comparando con otro que ya teníamos, la calidad del producto, creo que es un poco más baja de lo normal, pero es mi apreciación, ya vamos a revisar esto. Este es otro producto que nos llegó vía paquetería o mensajería en nuestra segunda compra. Ahora nos vamos a ir con la terminación del segundo paquete, vamos a ver detalles. Este también se entregó el 18, pero este se entregó el día 8, son 10 días. A diferencia del otro envío, del primer envío, este envío llegó el mismo día y duró 10 días. En realidad, vía aérea debe ser de 7 a 15 días, es un rango razonable si no tienes problema. Nosotros rastreamos siempre la guía, aquí les está dando, usen la tecnología, de hecho, nosotros lo rastreamos siempre en la oficina, no hemos hecho, no hemos bajado la aplicación de UPS al celular, la verdad no nos interesa, a mí no me interesan esas notificaciones, yo me la paso mucho tiempo en la oficina, viendo correos, viendo cosas, se me hace más fácil estar revisando mis pendientes, pero creo que la aplicación de UPS para móviles es más, como que te envía notificaciones, creo que es más fácil para ustedes de repente que andan corriendo, pero aquí está todo detallado, es la segunda compra que hicimos, vía aérea, de muestras, y en esta compra, de hecho, venía un producto que posiblemente no pasaba, que era el Q, y aún así pasó, pero fue una pieza y fueron muestras, la verdad no creemos mandar mucha mercancía vía aérea ahorita, porque los costos están muy caros, nosotros vamos a hacer los primeros envíos ya vía marítima, y les vamos a compartir cómo es el proceso también vía marítima, ese proceso vía aérea, y no tuvimos ningún problema con UPS, vamos a intentar hacer compras mayores, ahora sí, ya no demuestras, para que vean cómo es el proceso, porque aquí, el proceso fue con pedimento global, no fue con pedimento exclusivo, y están por mandarme el pedimento global para esta operación, vamos a hacer entonces la culminación de nuestras segundas compras, que fueron una segunda guía de UPS, con nuestra compra de las segundas muestras que trajimos vía aérea, entonces en este caso, aquí está la guía de nuestro segundo paquete, que esta venía impresa en el paquete, te lo mostramos porque la verdad, no tengo ningún problema con los datos, me vale, o sea, no tengo ningún problema, la guía ya llegó, entonces la verdad no me la pueden robar, que digamos, entonces, esta es la guía con la que venía pegada en la caja, esta es la factura que mandó mi proveedor chino, por ejemplo, eran las segundas muestras con un valor de 123 dólares, son dos mil setecientos setenta y seis pesos, aquí está la factura, que nos hace llegar a UPS, no sin antes mostrarle el pago de la tarifa de importación, que aquí dice que, ah, miren, este me llegó en inglés, son 522, si multiplico dos mil setecientos setenta y seis, por punto diecinueve, me va a dar quinientos veintisiete, que son los 522, o el tipo de cambio y una variación, va, este, son 522, si quisiera bien, a lo mejor el, cómo se llama, el impuesto, tendría que poner los 123 dólares, por, el tipo de cambio del pedimento, a ver si así me da exactamente, son dos mil setecientos cuarenta y siete, por punto diecinueve, me dan quinientos veintiuno punto noventa y tres, que son los 522 exactos, que me están cobrando, aquí del pago de impuestos de anales, aquí están viendo, ese solo es el pago, va, de la tarifa de importación, que lo hicimos en línea, como vieron en el video, esta es la factura, aquí están los impuestos de anales, que son 522 pesos, y los honorarios, no puede ser como su agente o anal, como paquetería, son 114 pesos, el IVA, total 654, fue lo que se pagó, y este pedimento, si es el correcto, como les digo, la paquetería, lo importa con clavete uno, que son importaciones, o exportaciones de paqueterías, en este caso, son 25 bultos, deben ser como unas 25 guías, un bulto por guía, la verdad, el peso son 150 kilos, el valor, son dos mil ochocientos setenta y un dólares, solo paga IVA, aquí están las guías, han de ser como les digo, unas 25 guías más o menos, este pedimento, te dice aquí, por ejemplo, observaciones, ampara mercancías de mensajería o paquetería, con guías, cuyo valor declarado, es menor de 300 dólares, entonces, que quiere decir esto, que si tú mandas guías, menores a 300 dólares, es muy probable, que la paquetería, nunca te diga nada, y estén cruzando, se aplica la tarifa, para Estados Unidos, por ejemplo, es esto, aquí les voy a mostrar, que es el nombre de UPS, en que sale el pedimento, las fracciones, como les digo, mencionan nada más, una fracción genérica, por darle un nombre, que son para las paqueterías, es una fracción especial, no es la fracción del producto, como tal, por eso, te dice la paquetería, no me envíes cosas, de difícil identificación, te dicen, que polvo, líquidos, textiles, porque a esa fracción, no pueden ir, y te niegan en el despacho, o te lo importan con pedimento, pero ya es otro show, aquí dice, el impuesto es de 19, del IVA, no sé, que país es este, la verdad, pero este es Hong Kong, este creo que es Alemania, no estoy seguro, ese es USA, por eso tiene la tarifa del 17%, este es Hong Kong, mercancía de Hong Kong, de USA, mercancía de China, por ejemplo, son 20 guías al parecer, quiero pensar que cada uno es una guía, entonces son 20 guías, con 25 bultos, así es como la paquetería, te echa la mano, en tus importaciones, pero, tip, ojo, ya les mostré, porque hay mucha gente que me dice, no sé ni qué guía es, mira aquí está la guía, nunca me mandan una factura, el paquete llegó con dos facturas, lo cuidaron en el video, el pago lo hice en el internet, en la página oficial de UPS, me dieron mi factura, después, solicité, eso sí, tienes que solicitarla, y solicité el pedimento, y me llegó el pedimento, que el pedimento global no me sirve de nada, quisimos hacer dos operaciones globales, las próximas operaciones las vamos a hacer con pedimento exclusivo, ojo, aquí hay un tip muy muy grande, que no debería de dárselo, la verdad, pero bueno, hoy el día de hoy también ayudamos, ahorita estaba arruinando mi computadora, y estaba, le mando un saludo a mi amiga Yajaira, me estaba diciendo, que con una asesoría que le hicimos, pudo pasar una mercancía, que no debería de haber pasado, pero bueno, el tip que les puedo dar, es que manden paquetes menos de 300 dólares, así de simple, para que la paquetería, y con pedimento global, solo van a pagar el 19%, y la paquetería, nunca les va a ser un problema, de sus paquetes, ¿va? recuerden, somos Logística.